Hola, ¿qué tal? Bueno, pues parece que me toca a mí contaros lo que es nuestro proyecto Ciencia Activa. Ciencia Activa es un proyecto empresarial basado en divulgar la ciencia, eso alude la denominación, especialmente la ciencia creada en la Universidad de Sevilla. Nuestros objetivos son tanto los estudiantes, digamos, preuniversitarios, como cualquier otra persona de la ciudadanía en general, pues curiosa o ávida de conocimiento. Ciencia Activa nos comprometemos a transmitir ciencia actualizada, novelosa, de calidad, y el objeto es precisamente fomentar la cultura científico-tecnológica en esa misma sociedad. Pero es que además lo hacemos de forma itinerante, os llevamos la ciencia a destino y a demanda, según las necesidades. Somos nómadas, no del desierto, sino de la ciencia.